Estamos viendo Encuentro Con El trabajador de la mina, con el cincel, el martillo, golpeaba la piedra y a ese sonido, constante, monótono, ellos lo acompañaban con un canto que llamaban el Blodimandón. Escuchando cantos de marineros galeses, cantos tradicionales, en el momento de arrear las velas, ellos cantaban Blow the man down, que diría que el viento duele al hombre que lo tumbe, algo así. Más relacionado con el viento que con el mandón. Entonces, del man down se convirtió en el mandón o el caporal, porque eso lo cantaban en el callao, era un canto de protesta contra el caporal y las condiciones en que a ellos les tocaba trabajar. Blow the man down, explota el mandón. Así que esto es bien interesante, cómo este canto galés pasó por las Antillas y llegó al callao y cómo la gente del callao convirtió eso en un canto de protesta y canto de mineros. Blodimandón, 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 Blodimandón. Blodimandón, 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 Blodimandón. El ruido de la gran urbe moderna No es el escenario ideal para aquellos cantos del trabajador rural Aislado y solitario en medio del campo En la breve y destemplada entonación del vendedor ambulante Sobrevive el espíritu del canto de faena El vendedor tiene alguna manera que llamar la atención Con su voz, con su canto Para vender flores o frutas En Caracas eran famosas las vendedoras de dulces Las dulceras que vendían coquitos, suspiritos, golosinas de esas Me dicen que a principios del siglo había un vendedor de miel muy famoso Que lo llamaban el negro malabar Y así pues la ciudad se ha llenado de esos pregoneros Y yo recuerdo cuando estaba preparando un programa En la Radio Nacional que se llamó La Revuelta Que tuve por muchos años El primer programa salió el primero de mayo Y fue dedicado a cantos de trabajo Y me dediqué un poco a grabar pregones en la ciudad Ya en esa época habían vendedores de cobillones Pues escobillones, escobillones Vendedores de lotería Todavía existe el amolador Y por supuesto los chicheros De los chicheros recuerdo que grabé al chichero del barrio Chapellín Que estaba al lado del puente Chapellín Él se paraba ahí Y tenía un sentido muy curioso de anunciar su chicha Él decía algo así como ¡Chichero! Llevo a Jonjolí y chicha los dos ligaditos Ya me voy Y él ya me voy Y el que vio ya me voy Corría a comprar la chicha Y resulta que él no se iba Él estaba ahí parado por horas vendiendo su chicha Con tres flores Para todos los puntos y de todos los colores Menos conocido tal vez que los cantos de la cría ganadera Sea la cadencia que el pescador formula frente al mar Mientras prepara las redes antes de remontar las olas Sobre su ágil peñero Punto de navegante es una de las variaciones De la manifestación vocal arraigada en ciertas regiones costeras de Venezuela Y que en ocasiones sirve de introducción a la forma más larga del calerón El ruto del navegante En tristeza en un corazón Cuando toca la oración En la tarde agonizante La policromia cambiante La policromia cambiante Es el ángel vespertino Le va adornando el camino Que suavemente osprende Con que pasión grande La hora triste La hora triste Del marino Con que pasión La hora triste Del marino El marino En el mar Cuando recuerda Su cuna Canta la luz Canta la luz De la luna Inspirándose Al navegar El frío lento besuquear Con el nariz Invalido El carácter rústico y funcional De los diversos cantos de trabajo Rara vez da oportunidad Al desarrollo De la heterofonía Uno de los pocos casos En que se manifiestan Varias voces superpuestas Es el canto de lavanderas Originario del río San Javier En el estado de Yaracu Ayer tarde estaba yo Parada en su lavandero Hasta que el agua me dijo Quita de aquí, bajadero Para lavar necesito Un río con agua clara Y para lavar mis penas Me basta con tu mirada Agua que corriendo vas Bañando el campo florido Dame razón de mi ser Mira que se me ha perdido En las orillas de un río En la sombra de un laurel Estaba la vida mía Viendo las aguas correr Ayer tarde estaba yo Para lavar necesito Un río con agua clara En las orillas de un río En la sombra de un laurel Estaba la vida mía En la sombra de un laurel En la sombra de un laurel En la sombra y un robo En la sombra de un laurel En la sombra de un laurel Pero por ti se ve En las orillas de un laurel Y ahora me voy a quedar sin sorriso de ahí sin ti. Que vamos pa' Guadualito a cambiarte por dinero. Que vamos pa' Guadualito a cambiarte por dinero. Que vamos pa' Guadualito a cambiarte por dinero. Agua que corriendo vas bañando el campo florido. Dame razón de mi ser, mira que se me ha perdido. En la sombra de un laurel, estaba la vida mía viendo las aguas correr. ¡Ayer! Fundación Bigot presentó... Encuentro con...